Entre los árboles de Camp David asoman dos viejos enemigos, Corea del Sur y Japón, convocados aquí por un aliado común para un apretón a tres manos. Los surcoreanos más mayores todavía recuerdan cómo Japón ocupó su país de forma brutal durante tres décadas, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Forzaron a cientos de miles de niñas y mujeres coreanas a prostituirse para los soldados japoneses y a los hombres a luchar o trabajar para ellos. Ahora el presidente de Corea del Sur dice que es un día histórico. Promete a las nuevas generaciones que estarán más seguras si los tres países trabajan juntos. Estamos haciendo historia, dice el primer ministro japonés. Empieza una nueva era de cooperación. En Camp David, el lugar donde otros presidentes de Estados Unidos forjaron acuerdos de paz. O lo intentaron. En la intimidad de las montañas, un retiro a donde Biden no había invitado hasta ahora a ningún líder extranjero. Ahora los tres van a expandir su cooperación militar ante los misiles de Corea del Norte y el auge de China. Competir con el gigante asiático es una prioridad para Biden. Alcanzó el pacto de los submarinos con Australia y el Reino Unido. Ha aumentado la presencia militar en Filipinas. Ha cortejado a la India. Alianzas para ganar influencia en el Indo-Pacífico.